¡Holis besties! ¿Cómo están? Pues yo bien carita feliz. Bueno, ¿cuándo subí este video? Agradeciendo por los 200 sub, pues también les dije que si podían poner ideas para el especial de 200 sub y me dieron estas ideas. Gracias por las ideas, fueron muy buenas. Haré primero la de preguntas y respuestas, después la de los saludos y por último los edicts. Pero estaba pensando que ustedes eligieran los edicts que quieran que yo haga pongan en los comentarios si están de acuerdo. Bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín.